Aitana Derbez dice grosería en polémico video en TikTok junto a Vadid. La pequeña Aitana Derbez, quien es la hija menor del comediante Eugenio Derbez, ha conquistado a miles de internautas, pues recientemente ha aparecido en varios videos junto a los integrantes de su famosa familia. La pequeña se ha robado las miradas por su carisma y belleza, pues a su corta edad de 5 años ya muchos le auguran un gran futuro en la actuación. Aitana debutó recientemente en TikTok junto a sus papás Eugenio Derbez y Alexandra Rosaldo, pero dada su popularidad, los videos donde ella aparece no dejan de surgir. En ellos se muestra acompañada de sus hermanos. En un nuevo video que Vadid Derbez compartió en la popular plataforma de TikTok, apareció con Aitana y dio mucho de qué hablar, ya que en el clip de Vadid es la primera vez que se le escucha a Aitana decir una palabra mala, por lo cual el actor aseguró que recibirá un fuerte regaño. Y es que en dicho video, la pequeña Aitana realizó junto a su hermano Vadid un lip-sync del tema Cream Baby Sang, en donde se le escucha a la menor de edad repetir la palabra bitch. Me van a madrear por enseñarle cosas así. Hagan que valga la pena. Me gusta, me gusta, me gusta. Comedia Aitana escribió el actor en la descripción del video junto a su hermanita añadiendo algunos emojis de tristeza. El video donde aparece Aitana cantando junto a Vadid se viralizó rápidamente tanto en TikTok como en Instagram. Rápidamente sumó más de un millón de vistas solo en TikTok y recibió numerosos comentarios entre los cuales pueden leerse los siguientes. Alexandra te va a lanzar la chancla voladora en 3, 2, 1. Todos esperando lo que diga Alexandra. Te van a regresar a tu casa. Te van a mandar a limpiar los tapetes, Esperancito. Este hombre está muerto. Vadid se de un lugar en el que te pueden hacer tu testamento. Aitana con su carita de no rompo un plato, última vez que la cuidas. Este compa ya está muerto. Ese hombre está muerto y no se lo han dicho. Y es que de nueva cuenta, esta aparición en video de Aitana desató comentarios sobre su parecido con la supermodelo Kendall Jenner. Soy yo o la niña se parece a Kendall Jenner. Es el clon de Kendall Jenner. Será igual de bonita que Kendall. Ni Aisling ni Eugenio es igualita a Kendall, escribieron algunos fans. En otro reciente video, Aitana también apareció con su hermano Vadir y en esa ocasión protagonizaron un divertido momento, ya que la pequeña le dio lecciones a su hermano de cómo entender a las mujeres. Ahora esperemos la reacción de Eugenio Derbez y de Alexandra Rosaldo. ¿Qué te parece el nuevo video de Aitana Derbez junto a su hermano Vadir? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla. Hasta la próxima.